Ento y Lele, la alma secreta con delirios, esto es una canción para los soldados caídos, Wittito, Lele, de parte de Secret Family, Hebreo. Todo lo que te llevas después de muerto, solo son recuerdos, nada es eterno, nada para siempre vivirá. Todo lo que te llevas después de muerto, solo son recuerdos, nada es eterno, nada para siempre vivirá. Para mío, perros que en el cielo estén, yo estoy acá abajo en el sartén, en el fuego, donde matar es un juego, donde se creen toque teniendo fuego, así que veo, pienso en mi nene, mi doña, y todos los días que quemé mucha moña, sueño y lágrimas derramo, por los panas que me decían nos matamos, estamos botellas por ti brindamos, y siempre a toito lo recordamos, que si coco, pe, que popan o biguan, a la larga los panas de cora se te van, y se van, recuerdo al infinito, extraño a Gordon Pity la visito, ya open a China el de Valencia, que de nuestro corazón nuestra conciencia, vivencia en la calle que esta dura, que te obliga a andar con la corte en la cintura, no tengo problema pero hay que cuidarse, no entiendo porque el pana por punto matarse, deslucrarse con el dinero ajeno, porque las abandijas duran mas que el bueno, no entiendo, lele no comprende, hasta tu hermano por dinero se vende. Lluvia, que no pare la lluvia, hasta que salga el sol, hasta que cure mi dolor. Lluvia, que no pare la lluvia, hasta que salga el sol, hasta que cure mi dolor. Todo lo que te llevas después de muerto, solo son recuerdos, nada es eterno, nada para siempre vivirá. Todo lo que te llevas después de muerto, solo son recuerdos, nada es eterno, nada para siempre vivirá. Recordaremos y nos duele tu partida, aunque tu alma sigue con vida, aquí nadie te olvida, nosotros vamos en camino, tarde o temprano la muerte es el destino, opino, lo mismo ya tu a mi merda, uno se va y lo material se queda, tanto estrés, tanto luchar fácil no es, uno sale de un problema y llegan tres a la vez. Par de hermanos que se me han ido, ahora son soldados caídos, a ellos este tema y a Dios les pido, que lo tenga ayer la gloria, que yo lo tengo en él, por ahí en la memoria. Esto es memoria de Luisito, Paquito, Lele y Arahuitito, te llevamos en nuestro corazón, siempre lo recordaremos, de parte de Endo y Secret Family, nunca pensé que te íbamos a cantar una canción de despedida, pero así es la vida, así es la vida. Lluvia, que no pare la lluvia, hasta que salga el sol, hasta que cure mi dolor. Lluvia, que no pare la lluvia, hasta que salga el sol, hasta que cure mi dolor. Esta va por la memoria de Luisito, W Jardines de Caparra, y de Lele el alma secreta, de parte de un hermano cabrón de corazón, tú sabes cómo es esto, hoy te fuiste tú, mañana me puedo ir yo, pero na, que aquí seguimos, en la brega, tú sabes cómo es, nos vemos luego. Oye, no le uso a él, ahora si no lo creo, ayer estabas aquí y él no te veía, siempre me dijiste joder, siempre me dedico a los muchachos de descanso, ustedes hay nunca que hay muchos cuartitos de ocultos que quieren lo tuyo, oye, tú no estás solo, ayer te vas a estar en nuestros hermanos, y de Lele el alma secreta, y aquí en el pueblo te recordaremos siempre, los muchachos del 18 para abajo, la ley de los muertos del 18 para que vayamos completo, ahora, y más dobleo, es casi un pato.